¡Oh, sí! ¡Eso es un buen comer! ¡Y está escondido aquí mismo! ¡Ante los ojos de Val y Yuli! ¡Sé que las chicas quieren! ¡Este juego ya comenzó! ¿Quién se llevará el premio de gelatina? ¡Valo, Yuli! ¡Ve! ¡Estás acabada! ¡Mío! ¡Oh, no! ¿Apretaron demasiado? ¡Buen chiste, oso de gelatina! ¡Las tenemos bien! ¡Que comienza el desafío! ¡Duch! ¿Podemos poner un pobre Val en el chat? ¡Quiero decir, miren su comida en comparación con la de Yuli! ¡Atsup! ¡Mostaza! ¡Todas las pandillas aquí! Mientras tanto, Yuli tiene todos los sabores de gelatina de miel conocida por el hombre. ¡Oh, Dios mío! ¡Suertuda! ¿Cuál es tu favorito? Necesitamos una opinión formal de todos y cada uno. ¡Tan delicioso! ¡Oh, Val! ¿Tienes una idea? ¡Ella toma la salsa! ¡Aprieta! ¡No! ¡Absolutamente nada de miel! ¡O gelatina! ¡Y definitivamente nada de gelatina de miel! ¡Ay, hombre! ¡Eso fue difícil de ver! ¿Necesitas una toalla? ¡Brutal! ¡Oh, Val! ¿No has tenido suficiente acción por un día? ¿Sabes? Yuli le dejaría tener esto. Sí, creo que está pasando por algo. ¿Ah? ¿Un refil? Val reemplaza la gelatina con salsa. Tengo la sensación de que sé a dónde va esto. Ponlos en posición. ¡Julie está lista para esto! ¡Oh! ¡Son mías, mis preciosas! ¡Oh, Dios! ¡Buena, Val! Ahora deberíamos limpiarnos, ¿no? ¿En qué demonios acabo de entrar? ¡Abran! ¡Vamos! ¡Oso de chocolate! ¡Genial! ¡Mmm! ¿Para Kate? ¡Miles de pequeños! ¡Oh, bueno! Todavía delicioso. Pero no se comparará con el oso gigante de Val. ¡Disfrute, señorita! ¡Crujiente! No hay problema. Katie tiene un plan. ¡Caliente esas gomitas! ¡Lo tienes! ¡Perfecto! ¡Sube el calor! ¡No te preocupes! ¡Queremos que se derrita! ¡Case ahí! ¿Listas para el paso final? ¡Vierta la sustancia pegajosa! ¡Así! Una botella de miel funciona a la perfección. ¡Con mucho cuidado! ¿No quieres derramar? ¡Demasiado! ¡Ahora sacude! ¡Qué rayos! ¡Y observen! ¡Bondad gelatinosa de oso de miel! ¡Kate! ¡Tú genia! Val está lista para desarmar el Teddy y hacer lo mismo. ¡Derrite a ese bebé! ¡Estamos haciendo nuestra propia gelatina de chocolate y miel! ¡Ok! ¡Viertelo! ¡Ajita y veamos cómo quedó! ¡Ahora prueba! ¡Apretaste demasiado! ¡Buen trabajo, amiga Val! ¡De ninguna manera! ¡Refresco arcoíris y chocolate! ¡Qué emocionante! ¡Cary! ¡Cary, por dónde empezar! ¡Ok, rojo! ¡Bueno que estás esperando! ¡Sorco! ¡No es muy fan! ¿Qué tal dos obres a la vez? ¡Ja! ¡El refresco de Mary no es un refresco en absoluto! ¡Es chocolate! ¡Pero! ¡Dentro hay una sorpresa! ¡Ok! ¡Eso es increíble! ¡De nuevo! ¡Gomitas! ¿Y en este? ¡Caramelo de arcoíris! ¡Lo siento, Carrie! Creo que Mary tuvo suerte en este. ¡Mejora tu juego! ¿Qué es esto? ¿Un fabricante de mascarillas de belleza? Simplemente vierte tus ingredientes y haz que un spa llegue a ti. ¡Lo estamos haciendo al estilo arcoíris! Todo lo que queda por hacer es esperar. ¡Mira! ¡Una máscara de arcoíris! Seguro que dejará tu piel radiante. Mary no está impresionada. ¿Qué? Está bien. Carrie simplemente se la comerá. ¿Spa de gelatina comestible? ¡Inscríbanme! ¡Mucho más genial que el chocolate! ¡Fuente Choco! ¡Sí, sí! ¡Se ve tan delicioso! ¿Y estas deliciosas paletitas de Pops? ¿Val tiene un poco de plástico? ¡Un misterio! De todos modos, ¿por qué no nos sumergimos, eh? ¡Oh! ¡Ah! ¡Tan bueno! ¡Mmm! ¡Nom, nom, nom! ¿Val, qué hacemos? ¡Está bien! ¡Será un buen popote! ¡Sorbe, sorbe, sorbelo! ¡Ja, ja! ¡Aún así, Val no tiene nada que sumergir! ¡Ah! ¡Lo que sea! ¡Chocolate sigue siendo chocolate! ¿Qué? ¡Es un súper popote! ¡Julie! ¡Mira! ¡Dame tu cerebro! ¡Eh! ¿Ahora qué? ¿Qué estás pensando, Val? ¡Guauza! ¡Súper debis! ¡Y vienen por ti, Julie! ¡Te tengo! ¡No vas a ningún lado! ¡Ahora será mejor que entregues la mercancía! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Tan sabroso dulce! ¡Gracias, rubia! ¡Val, sumérgelos! ¡Sabemos qué quieres! ¡Je, je! ¡Lo siento, Jules! ¿Qué hay para comer? ¡Abran, señorita! ¡Val! ¡Caramelos! ¡Dulce! ¡Plato de chocolate y plato de gomitas! ¡Ambos súper deliciosos! ¡No podría elegir un bando si lo intentara! ¿Comemos? ¡No tan rápido! ¡Nos estamos volviendo cocineros con esto! Julie trae una barra de chocolate. ¿O tienen el proceso aquí, amigos? ¡Aprieta! ¡Voilá! ¡Jarabe de chocolate a tu servicio! ¡Yum! ¡Disfruta, Jules! ¡Oh! ¿Con notas de coco y caramelo? ¡Qué sueño! ¡De nuevo! ¡De nuevo! Y así, la pila desaparece. ¿Quién puede culparla, eh? Julie, tienes un poco de... ¡Es tan bueno, eh! ¡Y todo se fue! ¡Ay, caramba! Val está lista para su propia aventura de sabor. ¡Estilo gelatina! ¡Ese es un buen comer! ¡Más bien, sorber! Ella lo pone todo alrededor de su plato. ¡Ahora agrega más! ¡Un color diferente esta vez! ¡Me pregunto qué está planeando! ¡Más vale que sea delicioso! ¡El azul es verdad! Val, ¿ya casi terminas? ¡No puedo esperar a ver lo que has hecho! ¡Ahí van las cubiertas! ¡Oh, por Dios! ¿Eso es la vida real? ¡Arcoiris, gelatina, pastel de capas! ¡Esto no es un simulacro! ¡Por favor, Val, come! ¡Te lo mereces! ¡Oh, se me hace agua la boca! ¡Eso se ve fantástico! ¡Uh! ¡Ah! ¡Simplemente, wow! ¡Eso es alucinante! ¡Bondad absoluta! ¡Julie! ¡Mira, duende de los dulces! ¡Así es! ¡Y no! ¡Nada de eso es para ti! ¡Eso es, Val! ¡Oh, oh! ¡Julie está en esto para ganarlo! ¡O destruirlo! ¡Ese pastel se está calentando a temperaturas que no puedes soportar! ¡Dile adiós a esta maravilla porque ahora no es nada más que una sustancia pegajosa! ¡Ay, hombre! ¡Oh, Julie! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Fuente de chocolate? ¡Sí! Val está mojando una gran sandía. ¡Kate! ¡Doble sandía! ¡Ok, ok! ¡Córtalo! ¡Hagámoslo! ¡Aquí vamos! ¡Una cosa más! ¡Paleta de sandía! ¡Diversión de verano! ¡Bien pensado, Val! ¡Oh, bebé! ¡Dale un mordisco! ¡Estamos esperando! ¡Mmm! ¡Primero los congelaremos! ¡Bien pensado! ¡Casi terminado! ¡Sí! ¡Una rebanada de chocolate perfecto helado! ¡Tan frío! ¡Tan sabroso! ¡Veamos aquí! ¡Parte y pica! ¡Le quito la tapa! ¡Ahora mezclemos! ¡Esto debería ser dulce! ¡Uuuh! ¡Escalofriante! ¡Saca esas entrañas! ¡Y ahí va! ¡Eso debería de ser todo! ¡Ahora para mezclarlo! ¡Tápate los oídos! ¡Regresa a la sandía! ¡Jugo recién exprimido! ¡Pero ahora necesitamos agregar un poco de chocolate, ¿cierto? ¡Es un desafío de chocolate después de todo! ¡Llegaremos ahí! ¡Sólo hay que tener paciencia! ¡Una jarra llena de sandía! ¡Perfecto! ¡Y una llena de chocolate! ¡Oh, chico, chico! ¡Ahora hagamos un cóctel! ¡Medio sandía! ¡Medio de chocolate! ¡Y la multitud se vuelve loca! ¡Qué gran idea, Kate! ¡No puedo esperar para probar esa creación de chocolate! ¡Come todo! ¡Tan maravilloso! ¡Eres la mejor! ¡Qué episodio tan increíble! ¡Asegúrate de suscribirte y toque esa campanita para obtener más! ¡Anda! ¡Sabemos qué quieres! ¡Y no te olvides de dejar un comentario! ¡Hasta la próxima vez! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!